Shalom a todos, soy Yaacov de la página Filosofía Judía y les quiero dar un mensaje desde Israel. Quiero hablarles de un concepto que es muy importante para nosotros los judíos y es la palabra Shalom. La palabra Shalom en hebreo significa paz, pero Shalom es mucho más que eso. En el judaísmo, Shalom es un estado de bienestar, de armonía, de plenitud, que nosotros anhelamos no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Es más, cuando los judíos rezamos a Dios, nuestros rezos terminan con la palabra Shalom. ¿Por qué nuestros rezos terminan hablando de paz? Porque la idea es que debemos tener la aspiración de que el ser humano debe enfocarse en llegar a un futuro en el que haya Shalom, en el que haya paz. ¿Y cómo podemos llegar a ese futuro mundo de paz? Pienso que los niños son los mejores embajadores de paz para llegar a ese objetivo. Los niños tienen la fuerza de enseñarnos a vivir ese verdadero significado de lo que es Shalom. Y es obvio que los niños son aquellos que van a definir cómo se verá el mundo futuro. Nosotros, los adultos, debemos entender que cuando fomentamos la paz, Shalom, estamos creando un mundo en donde la próxima generación, los niños, podrán crecer libres, felices y plenos. Plenos, en hebreo, Shalem, que son las mismas letras de la palabra Shalom. Y por eso el profeta Isaías dijo, Y todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos. Es por eso que al dar estas enseñanzas a nuestros jóvenes, estamos sembrando las semillas para una generación futura que va a valorar la paz. No solo como ideal, sino como una forma de vida. O sea, no solo como una teoría, sino como algo real. Debemos ser nosotros quienes creemos, quienes hagamos esta generación que buscará activamente un mundo mejor en el que todos puedan vivir en paz, vivir libremente, con felicidad, con éxito, con plenitud. Así que para el Centro de Sabiduría Mundial, en colaboración con la Fundación Marcelino Muñoz, yo confío en el compromiso de ustedes, que tienen como objetivo que haya paz. Y con ayuda de Dios, que logren inspirar y cultivar Shalom, llevando así ese mensaje de paz a los niños, a los jóvenes de todo el mundo. Y les deseo muchas alegrías desde Israel, bendiciones y que tengan éxito en lo que emprendan.